Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Oye esa boca niño, esa boca... Están atacando arriba que es lo peor, ¿sabes? ¿En serio? Sí, están yendo todos al tejado a atacar, porque no han detectado la bomba todavía, ninguna de las dos. ¿Hacemos ruido por ahí arriba? A ver Fran, haces por ahí ruido. Va a ser muy increíble la cabina en punto. Es que tío, los Smurfs, es que no piensan tío. Míralos. ¿Se han comido un Capcan? ¿Dónde los ha puesto? Una en pinche, este es el de Rissi. ¿Has puesto un Capcan en una ventana? Sí, tú confía. ¡Lisooo! Chicos, nadie se ha cogido las miras al final. Bueno, pero se pensaba en caer. Están bajando ya. Abre en Hats. ¿Has comido una mira? He tirado a uno. Estaban todos ahí. ¿Se han comido otro Capcan? Si te vas a la mira... Esa es. Buenísimo. Joder, Sora. ¿Qué susto me has dado, tío? Vete a la mira, David. ¿Dónde está abierta? Ah. Enrique, a la derecha del baño tienes uno. ¿A la derecha del baño? ¿Cómo a la derecha del baño? De esa puerta donde estabas. Ah, vale. ¿En escaleras? No, en mi trato para seguir. Y hay una Twitch por punto. Han abierto, ya no le quedan más Twitches. ¿Se te has tirado en escaleras, Enrique? ¿En escaleras? En escaleras afuera. Ah, cortas, cortas. Tengo al Sedax. ¿Todo menos? ¡Otro, otro! ¿Pero qué hace, tío? Buah, no suena smooth. Perdona, Sora, tío. Es que me has pegado un susto. ¿Qué pasa en la ursa? No pueden ser smooth. Había disparado al principio. Y le sale bien, que lo veo. ¿Ves? Mira, eh. Eso, el C4 de la Info de Liyu. Oye, ¿he oído una Twitch? No es posible. Han jugado antes Twitch. Mira como la Twitch son para mi cámara. O sea, ¿dónde? Como roba a mi maestro, también me cago en todo, ¿eh? ¿Tienen Blackbird? Voy a usar una mira, C5. Te quedaron bajo el costeo, que igual. Muerta, Sofía. Vale. Me mató a uno más. Tiene uno más. Peleron la ventana de conexión, la p***. ¿Dónde vas, Twitch? ¿Cuántas Twitch quedan? ¿Lo sabéis? No. Yo he roto uno. Permítanos abrir el lateral, eh. Ya no quedan Twitch. Ah, perfecto. Van un poco de cerebraos estos, ¿no? Para ser a smooth. Si quieres, Fran. Yo tengo la mira. Si no quieres jugar ahí tan... Y hay un maestro. Yo casi te... Casi te prefiero una impresora o por ahí. Están por rojas, ¿vale? Tienen tomado rojas y... No pierdas verdes, David, ¿vale? Vale, van a abrir el doble bridge, chicos. Vale, nuestro punto ahora ciego es rojas. Puedo ir para rojas, si queréis. No, mejor... No, 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 no. Mantén perdido. Yo tengo cámara, yo tengo cámara roja. Hay que tener control de la situación. Hay uno fuera, ¿vale, Fran? Sí, lo sé. Por fuera. Uy, ¿y eso? Casi me da. Entrar a una puerta de roja. Está en el bridge. Se ha comido, ha entrado ya bombado. Se ha hecho patas, se ha hecho patas. No hay nadie bombado. Vigilás el maestro de la bomba de A. Nada, me muerto. Piquea, piquea puerta de roja. Cruza para verde, te va por verde, David. Izquierda, 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 izquierda. Mantente vivo, no le piques. Sigue ahí. Entra otro, entra termite, termite puerta de roja. Me muevo para rojas, gente. Se lo comes al termite, no te está mirando. Sigue sin mirarte. Le hago ruido. Derecha otro. En el pasillo, en el pasillo. Eh, sedax, sedax. En, 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 impresora, chicos. Vale, ¿y el otro? Bridge. Va a gris, creo. El de impresoras no está igual. En el... En el... En el boty de izquierda Blackbird. Blackbird, David, te cuido. Venga verde, David. Vale, voy pa' ver. Se sale, se sale. Está en el cuartito, ¿vale? El Blackbird. Entra, entra en rojas. Vale, el otro va por ti, Miguel, derecha. Entra, está entrado. Está entrado. Está entrado, está. Vale, te piqueo, le piqueo. Te pusea, Miguel, te pusea, te pusea. ¡Lú! Gracias, David. Que buena roja, tío. Buena, buena. O sea, mira, me gusta mucho, eh. La gente no va por abajo a romperla. Mira que eso no vale empanar Porque la ropa es esa de abajo Pero como la gente está tan Sota caballo rey Ya en estos mapas Me hace falta un refuerzo, eh Importantísimo Vale, ya, ya Ese lo podéis usar ¿Cómo están las hatches? ¿Habéis chapado hatches? Sí ¿Todas? Ah, vale, ¿habéis cerrado eso con cash? Ah, mira, me parece más inteligente Tira también la pareces Que yo tengo que hacer abajo ese tap ¿Y qué? Esta pared fechada abajo para ver Tenéis un refuerzo, eh ¿Dónde pongo este último refuerzo? Donde tú lo necesites Aquí abajo no hace falta Tira, bien cuidado con tweets ¿Ok? Yo, yo, yo Porque eso desde... Se puede cubrir hasta aquí también No sé dónde es una piña en algún lado Esto mira, Fran Te pones aquí Y cubres rojas, tío Seguro con las MG No, no, rojas Por el agujero ese Puedes ver rojo Enrique, te he puesto una ELA En verdes Vamos, vamos, vamos volando Hoy estoy a top Está en la puerta Jefe de equipo Pero, frena back, eh A lo mejor duro 0 y media aquí arriba Nada, están ya dentro Han rusheado Voy, voy, voy Nada, me pillan Han rusheado Están todos dentro del punto Tiene uno conmigo Pegado Se nos han colado, tío Plantando Otro más detrás Joder, dos Hay uno tumbado No, no, no No pasa nada No, no, no Si corres, pillas a alguien Hay uno aquí Parado en L Pin 4, pin 4 Uno parado en L Uno parado en L Pin 4 ¿Qué ventana cojo yo, David? Ahí está Está la brichaya Uy, va, si no han abierto Bobo No, no, no Está recortado Pisa plantaria Temprano cubre Ha pasado la melusi Ha pasado la melusi No, hace 4 Uno down, uno down Otro down Ya está Qué cojones Me roba la kill Me roba la kill Todos apagamos monitores Todos apagamos monitores Por favor Mira, mira, mira ¿Cómo me roba la kill? Yo había tumbado también a uno En L El Kaskan, sí ¿Qué hacían con su vida? Sí Yo no me entero de nada Yo he disparado ¿Pero han comido los? Se lo han comido Literalmente a malo tiempo Abrí la ventana De fe que ha pasado La melusi Y ya Yo es que tengo un record Por ahí Que planté y me hice un Evis En Yo creo que en menos de 30 segundos O algo así Abajo no está Es que vaya strat Sí, sí Está abajo Tío, pero qué coño Diego, por qué carajos Ahora sí refuerzan No Vaya strat Es que la patente Y patentadísima Que se queda Eh, no Para que luego me llonen Ah, bueno Ojal es un No sé Ojal No sé Ojal Para que luego me llonen Es que te copias Ojalá Bandito Chicos, ¿estás viendo mi dron? Mirad mi dron Pesados solo hatters ¿Eh? Qué llorones Vale, pues Qué llorones A ver Vamos a dejar aquí el dron Vale Sí, ya voy a Y por qué estoy jugando Gridlock Vale Que venga conmigo Yo sé dónde estoy De hecho Tengo flashes Al bandit ese Puede durar dos telediarios Si alguien viene conmigo Debería matarte Por esa kill Que me has robado Pero bueno Mátame Yo estoy muerto La melusi está En baña ¿De quéisda eres tú? ¿Sora? ¿Dijiste? ¿Y a Gran Canaria? Tenerife, Tenerife Ah, Tenerife A la que voy a ir yo Pues mira Eres un guía turístico Joder Es submarino Es lesión Fiestístico Lo quiero Les he abierto Bunker Enrique, ¿quieres que te mire yo? Sí, por favor, dime Sigue de espaldas Sigue de espaldas Sigue de espaldas No se enteran ni en el clima Sigue de espaldas Dale el headshot No se enteran ni en el clima Voy a coger mi spot Mira, el nuevo spot Lesión estaba por submarino Mira el spot Sola, míralo, míralo Y lo matas Así no lo pones ¿Y si muerta? Vale Así no lo pones Muerto, caid Useo Estoy ya en bomba Lesión A la izquierda ¡Oh Dios! A la que miro Para el fepol En ping 5 ¿Puedes curar, Sora? Buena Enrique, qué buena, tío Vas flying, brother Este es el equipo Que me representa Pedazo rosco Vamos Frank, que te vas con ese rosco A YouTube Vamos Lo que te pasa Lo que te pasa es que te dice Let's go Let's go Let's go ¡Gracias!